¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Parigüeleando con Voz, el programa de las tardes en Telemedellín, para conversar, aprender, contar, preguntar, sobre todo preguntar, y enterarnos de cosas fundamentales para la vida en esta ciudad. Eso es Parigüeleando con Voz, cada día con un tema distinto que siempre nos habrá de servir para mejorar la vida como ciudadanos, como personas, como miembros de una sociedad. De eso se trata. Parigüeleando con Voz, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Natalia, buenas tardes. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Qué rico saludarlos hoy también. Este es el momento donde nos tomamos el tintico, no sé ustedes qué van a tomar, pero donde empezamos a charlar. Queremos contarles que hoy también estamos aquí transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín. Y que los estamos esperando con nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. En Medellín hablamos que no nos podemos mover, que si vamos en carro o que si vamos en el metro también está lleno, que si vamos… Bueno, todos estamos poniendo problemas porque pareciera como que no cabemos. Entonces, le echamos la culpa al de las motos, le echamos la culpa de los carros, le echamos la culpa a todos, pero no nos revisamos, no nos revisamos nuestras prácticas, no vemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y esta semana es la semana del motociclista en nuestra ciudad. Les queremos contar que nacionalmente el año pasado 7.158 personas fallecieron en accidentes de tránsito. En el 2016 en Medellín 270 y rebajó en el 2017 van sólo 228 personas, 91 motociclistas. Esto nos deja pensar muchísimo porque una sola vida que salvemos, una sola vida que salvemos será magnífico si lo haremos hoy en Parigüeleando con Voz. Y tenemos que aprender unas prácticas y de eso es lo que vamos a hablar, de eso es lo que vamos a parigüelear y vamos a estar muy encarretados, ¿cierto Luis Alirio? Reduzca o no reduzca, toda vida es importante Natalia y pues es alarmante como los casos que se presentan. Mire, en Medellín el 56% de los accidentes de tránsito, en el 56% hay un motociclista involucrado. Eso ya va diciendo realmente que es una problemática y por eso lo de la semana del motociclista cada vez toma más fuerza. Pero venga, déjeme que le cuente dos cositas relacionadas con el 22 de noviembre. Ahí se me había olvidado Luis Alirio, las efemérides, las Luis efemérides. Es que usted me olvidó. Perdón, perdón, perdón. Los televidentes no. No, vea, el 22 de noviembre de 1949 el presidente Juan Domingo Perón en Argentina decretó que las universidades nacionales de ese país fueran gratuitas para los habitantes de Argentina y de toda América Latina. En 2007, con motivo de eso, porque sigue vigente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró ese día, 22 de noviembre, el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria en Argentina. En 1969, el 22 de noviembre, se firmó en San José de Costa Rica la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José. En 1959, 20 de noviembre, 22 de noviembre, nació Fabio Parra, ¿sabe quién es? Ciclista. Ciclista colombiano y en 1984, ese mismo día, 22 de noviembre, nació Scarlett Johansson, actriz estadounidense. Me encanta, hermosa, sí señor. A muchos nos encanta. Y esta última, en 1963, 22 de noviembre, ocurrió en Estados Unidos algo que no se borrará nunca de la memoria de los estadounidenses. El asesinato de John F. Kennedy en Dallas, Texas, era el presidente número 35 de Estados Unidos y el más joven, después de Teodoro Roosevelt, fue asesinado. El único acusado físico de quien disparó fue el Harvey Oswald, que fue asesinado dos días después de haber sido arrestado. No se pudo averiguar. O sea, todavía el asesinato de John F. Kennedy está en debate mundial, en el sentido de que hubo una intriga, no sólo en Estados Unidos, sino internacional, para matar al presidente de Estados Unidos. Y eso se ve en la película JFK, en la que vemos la historia de este asesinato de uno de los presidentes más queridos en Estados Unidos, John F. Kennedy. Muy bien. Sí, señor. Bueno, como estamos hablando, vamos a hablar de la Semana del Motociclista. Y para eso estamos con Mario Ramírez, subsecretario de Control y Seguridad Vial. Bueno, subsecretario, muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Natalia, para ti, muy buenas tardes, para Luis Alirio y toda la audiencia. Bueno, Mario, empecemos contando cuál es la situación que tiene Medellín en cuanto a movilidad. ¿Qué es lo que tenemos en este momento actualmente? ¿Cómo la están encontrando ustedes que han venido trabajando? Bueno, nosotros encontramos una ciudad en la que circulan alrededor de 500 mil automóviles y más o menos 650 mil y 700 mil motocicletas. Es una ciudad que tiene un comportamiento muy para este tipo de actor vial y por eso en esta semana queremos conmemorar el tema de las víctimas en este medio de transporte, que es la motocicleta, y también hacer una serie de tips para poder salvar las vidas que se están presentando en los diferentes accidentes de tránsito en la ciudad de Medellín. Tú mencionaste algunas cifras ahorita y yo hasta corrijo que cualquier vida que salvemos es importante, pero yo digo lo contrario y no por el ánimo de contradecirte, sino cualquier víctima en accidentes de tránsito no sería aceptable. No debemos aceptar ninguna víctima, aunque los comportamientos a veces nos llevan a eso. Pero sí, tristemente llevamos 228 personas fallecidas en lo que ha corrido el año 2016 y a eso le estamos apostando, a que la gente tome conciencia de este tipo de vehículos, que no es que queramos estigmatizarlos, sino que reconozcan que tienen una serie de riesgos y nuestros comportamientos nos hacen o más riesgosos o tener un buen desplazamiento por la ciudad. 2686033, la línea telefónica para que ustedes nos llamen y le pregunten al invitado lo que quieran sobre este medio de transporte, que es un medio ágil, es barato, es económico, economiza combustible, en fin, pero tiene muchos riesgos, es muy peligroso, máxime cuando la movilidad se hace tan difícil en una ciudad como Medellín. Entonces, 2686033. Don Luis, venga, lo interrumpo. ¿Ustedes quieren tintico? Mientras usted hace la pregunta. Ah, pues sí, hoy le toca. Hoy me toca a mí. Sí, ustedes sirvan los tinticos. Yo acepto. Claro, listo. Nunca me sentiré mejor atendido. Hombre, el asunto es que esto se hace, es mejor dicho sin contadero cuántos carros o motos hay, porque cada día alguien compra una moto o no, o un carro. Es muy sencillo hoy comprar un vehículo, hay unas líneas de crédito que tienen las diferentes entidades financieras y las mismas ensambladoras y comercializadoras de estos tipos de vehículos, pero sí es demasiado económico sacar eso y todos los días se está aumentando y aumentando y aumentando el parque automotor. Muy bien, entonces, bueno, vamos al tema que nos convoca esta tarde, que es la semana del motociclista. ¿El objetivo de esa semana brevemente es cuál? Bueno, primero… ¿Se imagina qué? ¿Reducir los accidentes? Básicamente es que la gente tome conciencia, que nosotros tengamos una serie de actividades, tanto en la vía como en diferentes eventos cerrados, en los que el motociclista y los diferentes actores viales tomen conciencia de cómo nos debemos mover en la ciudad. Y darle esos tips, es increíble que todavía no creamos en el casco, que creamos que el casco es un elemento decorativo y es ponerle unas calcomanías o algo. No, hay que conseguir unos cascos que cumplan con esas características mínimas de seguridad. Los chalecos reflectivos, no nos abrochamos el casco, entonces nos ponemos el casco para evitar una infracción, pero no entendemos que cuando sufrimos un accidente lo primero que vuela es el casco por un fenómeno físico que es la inercia. Entonces, en un incidente, si nos frenamos abruptamente, lo primero que sale del casco y la caída va a ser, obviamente, con un mayor riesgo de sufrir lesiones. Oiga, ya tenemos una llamada, qué rico, nuestros televidentes y nuestra primera llamada, Ana Robledo, perdón, Ana López desde Robledo. Ana, muy buenas tardes, parigoleando con vos. Muy buenas tardes Natalia, parigoleando con ustedes y muy feliz por ver de nuevo a Luis Alirio. No, falta esa sonrisa de oreja a oreja. Le queremos dar esa bienvenida porque realmente hacía falta con su presencia y con esas enfermerías que nos contemplaba día a día. Estoy muy contenta de volverlo a ver de verdad en el programa. Muchas gracias, doña Ana. Claro que también Andrés nos hará falta por un tiempo, pero quisiera que... No, él va a estar. No, él va a estar, sí señora. Claro, y que él hiciera como parte del equipo de trabajo, muy rico sería. Y que quisiera como también hacerle una pregunta a Mario. ¿Qué control les están haciendo a los motociclistas cuando llevan bebés o menores de edad sin ninguna protección? Porque la verdad que por la autopista abonda estos motociclistas. No, y no solamente en la autopista, hay muchas calles de aquí de la ciudad de Medellín que transitan con bebés y con niños menores de edad. La verdad es que no he visto como ningún tipo de control que les estén haciendo. Y les deseo un feliz día y muchas gracias. Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Le queremos contar que Andrés también va a estar con nosotros, entonces se van a turnar. Unos días Luis, unos días Andrés y bueno, yo aquí, bendecida entre los hombres. Y ya Mario le va a contestar. Mario. Bueno, Ana, muy buenas tardes. Te cuento que el tema de la infracción que tú mencionas está tipificada en el Código Nacional de Tránsito. Los menores de edad de 12 años no pueden transitar en un vehículo tipo moto. Nosotros sí lo sancionamos, incluso a veces es muy doloroso y nos dicen, entonces, ¿cómo quieren que se muevan la familia? Pero no se pueden transportar ni bebés ni menores de 12 años, incluyendo si van dos personas y el bebé en la mitad, tampoco se puede y todo esto es sancionable. Sabemos que eso se ve en las vías de la ciudad de Medellín, pero los agentes de tránsito están prestos a hacer estos controles. Y bueno, invitamos a toda la ciudadanía que reconozcan esa vida de este menor y que no tengan riesgo. Les cuento una anécdota. Yo venía esta semana incluso en el carro con un amigo y una niña venía atrás. Yo no venía con ninguna gente de tránsito lastimosamente para que cumpliera la norma. La niña se estaba durmiendo en la parte de atrás, estaba cabeceando. Tuve que bajar el vidrio y decirle al señor que venía conduciendo la moto que por favor bajara la niña de ahí. Entonces, son este tipo de comportamientos que ponen en riesgo no solo la vida de esta persona, sino la de los otros por cualquier accidente que se pueda estar presentando. Llamado a la comunidad. Este medio de transporte es muy eficiente, Luis Alirio lo decía, económico, en temas de combustible, ocupa poco espacio, fácil de parquear en algunos sectores. Pero no es para ir más rápido ni para transportar menores y menos varios. Es increíble también que en los alrededores de los colegios los papás lleven a los niños a tres cuadras y los llevan en moto. Y uno les dice, ve, ¿y el casco? Ah, no, es que son solo tres cuadras. Pues entonces llévalos a pie. Pero no pongamos en riesgo la vida de nuestros menores en este vehículo. Son solo tres cuadras. Un amigo mío salió una cuadra y media a la tienda a comprar una cosa. Pues se chocó y quedó ciego. No es que el riesgo, es que supiéramos qué nos iba a pasar en la vía, pues no tendríamos una serie de elementos. Yo ahorita quiero, pues con las diferentes actividades que vamos a hacer, mostrarles la importancia de lo que es un casco. Una cantidad de riesgos que tiene. Y no solo de tener el casco, sino tener el casco que cumple con las especificaciones adecuadas. Nosotros en los diferentes puestos de control y puntos seguros que estamos manejando en la ciudad constantemente, aunque esta semana los incrementamos, vemos la cantidad de cascos, el mal estado con el que portan la gente. O incluso el tema de los niños. Niños que no, pero si les pongo el casco, pero le ponen el mismo casco que el de la mamá o el del niño. Y les queda ese casco gigante, grandísimo, no está para la medida de un menor. Bueno, hace un tiempo, ustedes empezaron hace un mes más o menos a tener una experiencia en la Secretaría de Movilidad, unas experiencias en diferentes instituciones y entonces por eso están aquí Julián y Elizabeth. Y nos van a mostrar qué es la experiencia que están haciendo y bueno, si nos pueden explicar entonces de qué se trata la experiencia. Bueno, yo sí quisiera… Julián y Elizabeth. Eso que tú dices, el tema de experiencias, muy bonita esa palabra. Nosotros podíamos estar entregando volantes, interviniendo diferentes personas, pero encontramos una cosa vital y es que la gente no se transforma su cultura, sino esa base de experiencias. Entonces cambiamos, que sea entregar un volante y hablar con la gente a que vivieran los diferentes fenómenos o de una manera real cómo se está comportando ciertas acciones que se ven en la vía. Y en ese caso, con el Parque Explora, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, se diseñaron una serie de actividades como las que tenemos hoy acá. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, la experiencia. Las experiencias que tenemos aquí nos van a mostrar Elizabeth y Julián después de este corte de mensajes institucionales. No se las vayan a aprender porque vamos a aprender muchísimo. Ya volvemos a Pariboleando con vos. Estamos en Pariboleando con vos, esta tarde conversando sobre la semana del motociclista con Mario Ramírez, subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, Natalia? A ver, cuente pues. Bueno, primero que todo, Mario, explícanos por qué están teniendo estas experiencias en Medellín, por qué llegaron a esta estrategia de encarretes, encarretarnos. El encarrete. El encarrete. Son una serie de actividades que nos permite a nosotros, a través de un trailer, llevar las diferentes experiencias muy rápidamente a todas las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, a centros comerciales. Un vehículo en el cual tenemos una serie de actividades como las que vamos a mostrar, sencillas pero muy didácticas. Y que son fenómenos físicos que ocurren en la vida en un desplazamiento y que acá las vamos a tener. ¿Por qué utilizar el casco? ¿Cómo son las distracciones, los elementos que nos pueden... ¿Cómo es la reacción de él mientras el ojo manda el cerebro, la mano? Todo lo que nosotros tenemos que realizar, eso lo transformamos en experiencias. O actividades más lúdicas de que los comportamientos que nosotros tenemos, tanto positivos como negativos, ¿cómo influyen en los otros actores viales? Acá trajimos una de esas experiencias, en este caso trajimos esta experiencia con el casco, que es, el casco no tiene una medida estándar. Cada cabeza del ser humano es diferente la del uno, el otro. Y esto tiene unas medidas, de manera que los cascos tienen talla, como las camisas, los pantalones, los cascos tienen talla y debe ser el adecuado para cada uno. Porque si no, sufrimos una lesión mayor. Los cascos deben cumplir con la norma, la NTC 4533. Hay otras normas que son la europea y la americana, que es la DOT y la S.E. Entonces, estas normas se deben cumplir. Y estos cascos, nosotros tenemos en esta experiencia a través de la tablet, si golpea, si le pegamos un golpe con el martillo al casco, ahí vamos, depende de donde se le pegue el golpe, golpeemos ahí, esto nos muestra una serie de, como la intensidad del golpe. Y la diferencia, si recibimos el golpe con estos sensores, qué tanto es la diferencia con y sin casco. Y las lesiones que eso nos pudo haber generado, según el golpe, el sitio del cerebro donde recibimos el golpe. Ese tipo de actividad, la gente dice, ay, puedo perder la conciencia, puedo quedar cuadrapléjico, puedo quedar, incluso la muerte depende de la intensidad del golpe. Todo eso lo vamos a visualizar en este tipo de actividad. Y muy importante, cascos, cáscara de huevo, no los compren por baratos que sean. Compremos los que cumplen con la norma NTC 4533, que es la colombiana, y el tema también, los que son americana o europea, cumplen y nos pueden salvar la vida. ¿Esos cascos se consiguen en cualquier parte donde vendan motocicletas? La verdad es que hay incluso almacenes especializados en la venta de cascos, pero en la ciudad se consiguen cascos de muy buenas especificaciones y salvan la vida. Yo les cuento una anécdota cuando nosotros hacemos las intervenciones de las personas. Le decimos, ve, ¿y cuánto te valió el casco? Ah, no, este me valió como 20 mil, no, este valió 50 mil. Pues, vea, son poquitos los que llegan a decir que valió más de 100 mil pesos, muy poquitas personas. Pero si uno les pregunta cuánto les valió el celular, orgullosamente dicen inmediatamente un millón, millón y medio, 750 mil pesos. Preferimos gastar más plata en podernos comunicar que en salvar nuestra vida. Y el casco tiene una vida útil de sólo una caída. De manera que si el casco se cae una vez, ya ese casco cumplió su función. Además que eso que vale un millón y medio o dos, es también factor de accidente. Por supuesto, es uno de los distractores, que es precisamente la otra experiencia que nosotros traemos acá. Cuando nosotros vamos conduciendo, el que nos hable, el acompañante, el que chateemos, el que cambiemos la emisora, el que nos piten, el que el semáforo cambió, el que hay una valla publicitaria, el que pasa una niña bonita o un joven bonito para las damas también. Son factores de distracción. Todo eso lo vamos a poder ver también en otras herramientas, donde hay que pitar, mirar la reacción, cuál fue el bombillo que prendió. Bueno, todo ese tipo de actividades las vemos también de manera de experiencias, constantemente en lo que llamamos el encarrete. Y por eso estamos muy encarretados con la seguridad vial. Y llevando a todos los diferentes sectores de la ciudad de Medellín, estas actividades a través de este cuerpo maravilloso de personas que nos acompañan, que son nuestros educadores viales. Los educadores viales son pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, todos de las ramas sociales para poder salvar vidas. Incluso una carrera que parece muy curiosa para algunos es gerontólogos. Dentro de eso hasta tenemos este tipo de profesión, porque muchas de las víctimas que tenemos en la ciudad son personas adultos mayores. Entonces también para poder transformar la cultura en ese sentido. El casco. El casco tiene otras características que la gente no sabe. Y es toda esa parte interior. Qué bueno poder tener esta actividad, porque la gente obviamente no rompe su casco para esto. En este caso podemos ver las diferentes capas y la importancia de tener un buen amarre. Que eso visualmente o conversado no entra. Eso es difícil para que la gente capte esas ideas. Y acá pues muy gráficamente lo pueden coger, sentir el peso. Podemos tener estas actividades rápidamente en un centro comercial o en cualquier sitio de la ciudad. Subsecretario, pero ahorita la gente también está comprando muchos cascos en internet o de pronto van a almacenes. ¿Cómo saben que ustedes hacen auditoría, tienen algún certificado? ¿Cómo la gente puede ver que de verdad tiene la norma NTC 4533? Porque puede ser falsa. Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, la verdad es que sí puede ser falsa, pero sí los invitamos a comprar en almacenes idóneos. Que pregunten. Pero les cuento que aquí los almacenes son hasta, me atrevo a decir en algunos casos, descarados en decir que no, este es muy barato y este pues no cumple tanto, pero sí, ahí lo tengo ofertándolos. Algunos otros almacenes responsables les dicen solamente los que están certificados y tienen estas condiciones. El ponerle una calcomanía es muy fácil. Una calcomanía que diga NTC 4533, pero obviamente nosotros les estamos diciendo que cumplan con estas normas y en Colombia hay industria colombiana de cascos que también está certificada y hacen las diferentes pruebas con el INCONTEC y están debidamente acreditadas para poder comercializar esos cascos en la ciudad. Esto es Parigüeleando con vos. Ya tenemos otra participación vía teléfono desde Santa Fe de Antioquia, la infaltable llamada de Jefferson Pulgarín. Jefferson, buenas tardes. Oye, amigo, ¿cómo está? Un saludo muy especial para ti, por ahí me interesa, enfermito, por ahí está, por un pendiente de ustedes, por eso ya se haya recuperado. Un saludo muy especial también a Diego Francisco, un saludo muy especial también a Nati, un saludo muy especial a todos mis puertos desde Medellín. Mi pregunta es, ¿hay invitadores que este Ateja tiene más o menos la parte vial? Porque en el municipio de Santa Fe de Antioquia han hecho campaña en los medios de comunicación parte vial sobre el tema del casco. ¿Cómo resulta que sucede? Que por los medios de comunicación de Santa Fe de Antioquia no están haciendo cumplidas normas que están como ustedes viviendo habiendo nuestro programa. Yo siempre decía a los de vial, ojo para la vía, ojo para la vía, están perdiendo mucha vía sobre el tema del piásito. Y como ustedes no están pidiendo atención a eso, en las consecuencias, hace varios días de Santa Fe de Antioquia hubo un accidente en el municipio de San Jerónimo entre Santa Fe de Antioquia y el municipio de San Jerónimo, y yo no como a Medellín. Entonces, por eso, en tu pregunta es porque hoy en día, uno como estudiante de comunicación social, porque hoy en día la gente hace falta utilización y conciencia más que todo y aparte de la vida. Hoy en día no entienden eso. Muchas gracias y pues ya salido a todos mis queridos que me dicen, que les quiero mucho y me hacen bien bien para todos. Gracias Jefferson, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Por qué no hay conciencia vial? ¿Y cómo están trabajando ustedes? Bueno Jefferson, muy buenas tardes para ti. Eso es a lo que le estamos trabajando, que la gente tome conciencia de estos riesgos y el casco. El casco es un elemento fundamental. Ojalá supiéramos cuándo nos va a presentar un incidente. Por eso que se compran también seguros de vida y otros seguros de enfermedad. Esto es una cosa fortuita que nos puede pasar en cualquier momento un incidente y el tener un buen elemento de protección en nuestra cabeza nos va a salvar la vida. O incluso una lesión permanente. Acá solo hemos hablado de muertos, pero la cantidad de lesionados que quedan por no utilizar este elemento de seguridad. Es impresionante. Jefferson, nosotros hacemos diferentes campañas de educación vial en la vía e incluso en la vía Santa Fe de Antioquia es cotidiano en la salida de Medellín en lo que es nuestra jurisdicción. Estamos haciendo las diferentes actividades también, sobre todo los fines de semana, interviniendo a todos los actores viales. Invitamos y tú lo reconoces, el tema de la conciencia vial, la seguridad vial depende de cada uno. Nosotros también nos encargamos de reforzarla, pero cada uno es quien debe ser el principal gestor de esta misma seguridad vial. La invitación también para revisar la página. Ustedes también tienen muchísima información en Secretaría de Movilidad. Jefferson, si buscas en Google Secretaría de Movilidad, allá también hay muchos tips, también pueden ver cómo trabajar con la comunidad. Tú puedes trabajar desde las redes para que tomemos conciencia de cómo estar en nuestras vías y cómo hacerlas más seguras. Correcto, nuestro micrositio, nosotros en la página web de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad tenemos una serie de actividades y por qué cada uno de los tips y por qué utilizar estos elementos de seguridad. Muy buena la apreciación. La página web, no sólo la nuestra, hay información infinita, pero tropicalizándola en temas de Colombia, ahí tenemos bastantes sitios que utilizar en nuestra parte cotidiana. incluso los maestros están utilizando mucho nuestra información para todo lo que tiene que ver con educación vial. Todos los maestros están fortaleciendo también la seguridad vial de la ciudad. Tenemos llamada del sector de Simón Bolívar en el occidente de María Isabel, Córdoba. María Isabel, buenas tardes, Parihueli, ando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Adelante. María Isabel. Buenas tardes, ¿cómo están? María Isabel, usted deberá mermarle... Deberá pasarle una preguntita al director de la Secretaría. La idea es que usted le merme todo el volumen a su televisor para que podamos comunicarnos bien, María Isabel. Muy bien. Sí, para hacerle una preguntita. Sí. Adelante. Lo que pasa es que, mira, yo vivo en Robledo, Aures, y hay motociclistas que pasan y no respetan las vías públicas y parquean mucho en las aceras. Y otra cosita que es que bajan con niños. Hace ocho días vi un señor que baja con un niño en una moto en la parte de atrás y al bebecito y se estaba quedando dormido. Más sin embargo iba a las carreras pero no le paró bola. Imagínate, uno viendo a un motociclista con un niño así montado en una moto y si al que pueda hacer uno comienza que es que nos están parqueando motociclistas y nos respetan, antes nos insultan y no sé qué hacer, pues no sé dónde llamar. Bueno, le vamos a hacer un negocio. Vamos a contestarle a María Isabel después de este corte de mensajes institucionales. María Isabel y todos ustedes se quedan ahí con nosotros en Pariboleando con vos. Ya volvemos. Semana del motociclista en Medellín. Tema esta tarde aquí en Pariboleando con vos. La idea es que esta semana del motociclista que los motociclistas tomen conciencia de que esta semana que dura solo seis días siete días sea para ellos todo el año y el año entrante también y el otro que sigue. Bien. Le debemos una respuesta a doña María Isabel Córdoba que nos llamó de Simón Bolívar dijo que vive en Robledo Aures. Adelante, doctor Mario. Lo mismo que mencioné ahorita, el tema del riesgo de los menores, conté la misma experiencia de una persona durmiéndose. Por favor, tomemos conciencia con nuestros menores. No es el vehículo indicado para transportar menores de 12 años, salvemos esas vidas y unas lesiones permanentes, algo que lamentar no lo queremos en la ciudad de Medellín. Con respecto al estacionamiento, más de 56 mil infracciones van en lo que va desde el 2017 por estacionamiento y esta incluso genera también inmovilización. En este caso, las motos son los vehículos que más hemos digamos retirado de las vías cerca de 57 mil vehículos por otras infracciones adicionales. O sea, la moto llevamos 57 mil este año, solo que la hemos inmovilizado e incluso en reiteradas ocasiones nos pasa también que son varias veces el mismo vehículo inmovilizado varias veces. El llamado es a que las aceras son para los peatones, la malla vial no es para estacionar sino para la circulación de los diferentes vehículos y para el transporte público también. El carril solo busquen o no lo invadan tampoco ni las motos, los sardineles no son para atravesarlos. Encontramos a veces las motos también pasándolas con ellos en la mano. Yo les pongo esta misma actividad como si eso no es conducir un vehículo. ¿Será que si una persona entonces un conductor de una volqueta se baja del vehículo y la empuja? Eso podemos hacer una U que no está permitida. Las motos son un vehículo igual condición no son para infringir la norma ni para pasar por las andenes así la estemos conduciendo digamos a un lado manejando como si eso no ya no voy conduciendo la moto. Ese espacio es para los peatones. Vamos a hablar ahorita de los comparendos donde podemos revisar si tenemos comparendos pero en este momento vamos a pasar una llamada desde San Cristóbal Víctor Balvin muy buenas tardes para y hueleando con vos. Balvin. Sí, muy buenas tardes. Ah, don Víctor ¿cómo le va? Usted ha venido acá a Telemedellín ¿cómo está? Muchas gracias incluso pues en estos días que no estuviste pues hablé con Andrés en vivo sobre la atención que me hicieron ustedes por allá que fue un gran placer un honor de estar por allí conociendo y ustedes que me atendieron también un profesionalismo muy grande mil gracias al señor Alirio pues placer de verlo y vamos a ver cuando viene a Pajarito de nuevo usted conoce por acá y quiero participar con algo con el señor subdirector de movilidad algo al respecto que pues yo soy muy juicioso pues con mi moto soy muy juicioso y pues hasta ahora no he tenido ningún accidente acepto de que no tengo el casco reglamentario en estos días me tomaron una fotomulta yo soy enemigo de las cámaras de fotomulta porque lo tengo como un robadero total para toda la comunidad el pueblo la cuestión es que me hicieron una fotomulta en la calle 54 carrera 67B esto queda por los lados de el colegio de la iguana para abajo y yo acepto yo acepto que me hagan un comparendo que me hagan una fotomulta pero no estoy de acuerdo donde en esa vía no hay ningún tipo de señalización que diga es a 60 kilómetros por hora y resulta que no hay ninguna señalización ni en los lados de la vía ni en la parte aérea y hay dos señalizaciones que están totalmente borrosas y no se sabe si es a 60 kilómetros o a 80 por hora ahí entonces hice un derecho de petición y ahí exigí de que por favor se demarque y me devuelvan la plata porque incluso tuve que hacer un curso ahora si no me devuelven la plata que por favor hagan la demarcación es una observación porque es que en los lados de ahí enseguida de de esa misma vía hay dos huecos un señor se asiento pues hicieron todo el proceso con las autoridades de tránsito y está la hora de que esos dos huecos no se han tapado sí señor don víctor muchas gracias por paribolear con nosotros ya el subsecretario le contesta Mario bueno les cuento el tema de que mucha gente no les gusta el tema de las cámaras de fotodetección lastimosamente es por una experiencia negativa que es obviamente que fueron capturados sus vehículos cometiendo alguna infracción de tránsito pero yo les cuento una cosa que uno cuando llega a la secretaría de movilidad reconoce que estas cámaras de fotodetección son unas burbujas de vida alrededor de las cámaras de fotodetección la accidentalidad baja pero así ostensiblemente entonces de verdad que los invito es a que respetemos las normas este consejo es gratis respetar las normas es lo que debemos hacer y es gratis no nos cuesta ningún tipo de dinero las cámaras de fotodetección están esas para eso porque si queremos tener evidencias en video para otras cosas pero para cuando cometemos una infracción no de manera que acá están esto esto está debidamente reglamentado y que los invitamos a que cumplan las normas el tema de los huecos pues que no compete digamos a la secretaría de movilidad aunque nos vemos afectados por la el estado de la malla vial en algunos sectores de la ciudad los invitamos a que a través de una aplicación que se llama huecos med nos pongan el el reporte de este tipo de de obstáculos en la vía y la secretaría de infraestructura está con todo un programa de reparcheo de la ciudad que muy eficientemente están tapando cantidad de huecos diariamente con varias cuadrillas entonces sabemos que se nos han presentado accidentes viales a raíz de los huecos pero bueno ya estamos organizando toda esta malla vial a través de la secretaría de infraestructura bien ya hemos hablado de encarrete que es una estrategia de educación vial en medellín y está nueva es una estrategia nueva muy dirigida en particular a los motociclistas cierto la la estrategia encarrete tiene cinco experiencias que la conforman armadura salvavidas reacción a tiempo huellas en la vía decisiones en bloque y planea tu ruta ya vimos la armadura salvavidas la del casco cierto ahora veremos la reacción a tiempo nos la explica doctor Mario Ramírez claro Luis Alirio muy bien básicamente esta actividad lo que nos va esta reacción a tiempo es nuestros comportamientos en la vía implican muchas acciones que nos toca una acción reacción acción reacción acá podemos ver que en algunos momentos se prende la iluminación de a la derecha o a la izquierda esto con las manos el motociclista va hundiendo según va prendiendo y qué tan acertado y qué tanto tiempo está transcurriendo mientras hunde el botón y se haya prendido el mismo esta actividad la hacemos con una serie de iluminaciones 12 veces después le empezamos a poner unas distracciones también como es un pito para que tengan que estar hundiendo el pito y haga esto y haga lo otro y vemos como ya no somos capaces de hacer varias cosas a la vez de manera que si nos nos distraemos cambiando la emisora del radio con el teléfono que es una de las mayores causales de infracción de accidentalidad hoy en día ya no vamos a ser capaces de reaccionar y poner la atención e incluso otra situación es que a mayor velocidad vamos perdiendo el ángulo visual y aquí también lo podemos ver a medida que eso se va acelerando nos vamos desesperando y ya ay no lo que sea eso nos ocurre en la vía ese mismo comportamiento nos ocurre en la vía uno hablando por el celular o chateando es que hay unos muy conchudos y hasta en la moto chateando chateando y fuera de eso mirando a la chica que pasa y prendiendo el cigarrillo y la disculpa es pero es que es algo importante que puede ser más importante que nuestra vida que la vida claro que puede ser más importante en la casa nos esperan una familia el hijo la mamá por favor este elemento da espera estacionémonos si es que la llamada es urgente tienen los ringtones diferentes si es una llamada importante sabemos de quien viene por favor no utilicemos el dispositivo móvil o nuestros celulares mientras estemos conduciendo ningún tipo de vehículo ni bicicleta ni quiera pero entonces finalmente el propósito de esta actividad es cuál que la gente entienda que cualquier distracción cualquier distracción nos desconcentra de lo que es una conducción segura en la vía y que reconozcamos que una mientras la acción y la reacción que en este caso es que se nos presente un obstáculo en la vía mientras le mandamos la imagen al cerebro y frenamos todos esos segundos son tiempos que estamos en desplazamiento en una velocidad a 60 kilómetros por hora un segundo recorremos gran cantidad de metros no vamos a ser capaces de reaccionar ante una eventualidad que nos pase digamos oportuna si no vamos a una velocidad adecuada las velocidades ahorita lo mencionaban Víctor creo que era el que comentaba las velocidades en la ciudad nosotros tenemos al interior de los diferentes barrios la velocidad es de 30 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora al interior de los barrios en las diferentes vías arterias que tenemos en la ciudad es de 60 sólo tenemos 80 kilómetros por hora en tres vías de la ciudad que son autopista sur autopista norte y avenida regional únicamente en esas tres vías son a 80 kilómetros por hora el resto de vías arterias llámese la avenida guayabal la avenida oriental san juan la 33 todas estas vías principales a 60 kilómetros por hora y las vías al interior de los barrios es 30 kilómetros por hora máximo es la velocidad máxima no la velocidad mínima como algunos pretenden lo que dice el nombre siempre del sentido común que es el menos común de los sentidos pero uno ve en las zonas residenciales a qué velocidad debe ir por dios hay momentos en que es a 10 a 10 kilómetros por hora los sectores cerca a las instituciones educativas a las iglesias es 30 kilómetros por hora gran afluencia muchos de nuestros adultos mayores pierden la vida al interior de los barrios asistiendo a misa en el traslado desde su casa hacia la iglesia en ese sector pierden la vida y bueno la idea es poder salvar vidas de los motociclistas eso es la semana del motociclista y tenemos una cosa particular que yo quiero mencionar invitamos a todos los clubes de moteros a participar activamente en esta semana de manera que no nos quedamos nosotros con nuestro equipo de educación vial sino que los mismos motociclistas que están organizados a través de diferentes clubes están interviniendo en la vía en conjunto con nuestros educadores viales y nuestros agentes de tránsito a este actor vial que es el motociclista que en la ciudad circulan 700 mil al día el 56% perdón Luis de los accidentes de tránsito en Medellín involucra a un motociclista y por eso estamos hablando de la semana del motociclista en Medellín estamos pariveleando con vos con vos con vos y vamos a seguir hablando de esta semana de cómo prevenir dónde están esos puntos cómo podemos participar después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos estamos en pariveleando con vos con el tema de la semana del motociclista me quedé pensando en la palabra moteros se dice moteros o motociclistas no motonetos mira eso es Luis Alirio muy buena la claridad en el argot popular digamos acá muy muy de la ciudad de Medellín hablan de moteros los que están como agremiados y que tienen un buen comportamiento nosotros queremos que la palabra motero sea la persona que tiene un elemento de seguridad como la chaqueta con sus diferentes protecciones de hombro de codo utiliza las rodilleras entonces estos clubes son muy dados a eso y por eso se llaman moteros los motociclistas digamos que somos los que andamos del común aunque yo trato siempre de estar con todos mis elementos de protección adecuados y hay otros que tú los mencionaste que yo no quiero repetir la palabra pero son los que se portan de alguna manera de una manera muy muy lamentable en la movilidad de la ciudad hablando en ese lenguaje callejero pues que usan los muchachos es que el motoneto es muy pelle parce así es Luis Alirio una moto buena una moto buena bien leo este titular con puntos seguros comenzará la semana del motociclista en Medellín que son puntos seguros bueno que es el punto seguro nosotros esta experiencia nos ha ido supremamente bien es un sector nosotros nos estamos ubicando en diferentes sitios de la ciudad hoy lo hicimos en Pilarica al frente de la Secretaría de Movilidad mañana vamos a estar por ejemplo en la estación Acevedo en la estación del Poblado en diferentes sectores interviniendo motociclistas pero de una manera muy pedagógica no es sancionatoria que hacemos a través de un agente de tránsito solicitamos a los diferentes motos que están en la vía que por favor se detengan en este punto de control en ese punto de control lo intervienen los diferentes actores viales perdón educadores viales y los organizadores de estos clubes de motociclistas los moteros los intervienen los sensibilizan les dan tips de cómo comportarse en la vía unos volantes que tenemos nosotros también de lo que es la guía del motociclista con donde están todas las señales como nos debemos mover en la ciudad y tenemos en algunos puntos de estos seguros ubicamos algunas de las experiencias del encarrete que como es tan fácil de llevar a diferentes sectores los estamos ubicando ahí para que ellos de una manera muy experiencial golpeen el casco reaccionen con esto jueguen con en bloques bueno hagan las diferentes formas de de crear cultura en la movilidad segura y sostenible de la ciudad de Medellín estos puntos seguros los realizaremos durante toda esta semana no es la única vez que lo hemos hecho ni solo esta semana lo haremos pero digamos que si los intensificamos y estamos muy contentos con la participación tan positiva y la gente como agradece que los intervengamos acá nosotros a través de la Secretaría de Movilidad llevamos más de 200 mil personas sensibilizadas en el año 2017 a través de nuestro equipo de educación vial subsecretario los niños por ejemplo pueden acceder a estas experiencias cuando los vean en los diferentes barrios en las comunas pueden ir con sus mamás y hacer las experiencias o es solamente para los motociclistas no esto es para todos los actores viales esto es para cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Medellín donde llevemos el encarrete o el aula móvil o nuestros educadores viales asistan esto es para el público de manera abierta nosotros vamos a estar ubicando esto en nuestros sectores y cualquier persona puede acercar nosotros llevamos esto a las diferentes ferias centros comerciales los colegios algunos me recordarán me sacaron lágrimas en estos días de un colegio que me mandaron un agradecimiento niños de tercer grado y ese reconocimiento a mí me ha sacado lágrimas porque ellos lo que dijeron es estamos aprendiendo entonces otros me critican cuando nosotros llevamos a los educadores viales a un colegio para niños de tercero pero para qué si eso no conduce nosotros estamos haciendo una cosa muy importante y es crear cultura no es solo transformar a los adultos nos tienen que transformar a punto de comparendos o con una experiencia negativa con un accidente de tránsito en este caso con los menores es hermoso poder llegar y que ellos entiendan que se están moviendo es que todos somos peatones todos somos actores viales de manera que es muy bonito todo esto porque ellos van a llegar a la casa a decirle al papá papá póngame el casco es que no me pueden como dijeron tantos televidentes hoy muchos niños los montan en la moto ellos que van a saber si el papá los está montando sin casco hombre es que dadas las circunstancias mirando lo que está pasando tomando la realidad no debería haber una cátedra de educación vial en las escuelas y en los colegios claro Luis Alirio la ley 1503 obliga a las diferentes instituciones educativas a tener un programa de seguridad vial obliga 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 nosotros en eso incluso modificamos las intervenciones por parte de nuestro equipo de educación vial y no ir tanto a las instituciones educativas de manera masiva como lo estamos haciendo el año anterior esto porque porque los profesores en algunas instituciones nos chuleaban la cátedra de seguridad vial con esto y era un día muy lúdico en esa institución entonces que hicimos capacitamos 256 maestros para que precisamente crearan todo un proyecto de seguridad vial en la institución educativa y de una manera muy muy lúdica muy pedagógica se les entregó también una cosa que se llamaba la movileta lástima no la traje el día de hoy la movileta es también una serie de actividades que los maestros aprendieron a usar y entendieron la importancia de dar esta cátedra a todos sus alumnos y de una manera muy transversal con todo el tema educativo o sea no es dar la cátedra de seguridad vial sino asociarla con las matemáticas con la física muchos dirán el efecto Bernoulli que es es un tema que se ve ese efecto de la física en la movilidad como un motociclista que se aproxime al lado de una tractomula sufre una succión esa fuerza que tenemos se llama el efecto Bernoulli todo eso se le dio a los maestros para que pudieran impartir una cátedra les dimos cerca de 40 horas quisimos un diplomado pero por la intensidad horaria no se pudo para que estos maestros quedaran muy sensibilizados y pudieran multiplicar el mensaje subsecretario aprovechemos para que las personas que nos estén viendo revisen si tienen comparendos ¿dónde pueden revisar? bueno hay dos hay dos maneras de verlo en la ciudad de Medellín tenemos el SIM la página del SIM a través de la página misma de la Secretaría de Movilidad ahí pueden revisar en Google es muy fácil buscar cómo reviso mis comparendos en Medellín cualquier cosa y les va a arrojar este link y con la cédula y con la placa del vehículo del propietario podemos revisar si ese vehículo tiene algún tipo de comparendo el SIMIT el SIMIT a nivel nacional cualquier comparendo sea que lo hicieron en Planeta Rica o se lo hicieron así sea manual ahí le aparece todo lo que son los diferentes comparendos muchas personas creyeron que con decir mal la dirección en el RUN en el momento que se debía certificar con eso iban a evitar que los comparendos no llegaran o administradores de unidades residenciales que decían a los porteros no, no no reciban ninguna fotodetección eso les ha generado a las personas una serie de dificultades porque no fueron notificados a tiempo ellos aunque nosotros lo hacemos por edicto y estas personas tienen una repercusión económica mayor porque no pueden acceder a los diferentes descuentos incluso lo otro es que cualquier comparendo en la ciudad de Medellín tiene sus consecuencias lastimosamente económicas y llegamos incluso a tener embargos pero eso no queremos llegar no queremos tu plata sino tu vida comportémonos bien respetemos las normas de tránsito y no tenemos que llegar a estas situaciones o estas experiencias negativas con la Secretaría de Movilidad sino todas positivas a través de nuestros educadores viales y ayúdenos a multiplicar el mensaje cualquier cosa que hagamos positiva o negativa repercute con todos los otros actores viales de la ciudad de Medellín hombre nos quedan escasos dos minutos de programa es que el sábado este sábado 25 va a haber algo que se llama en los pedales del ciclista es un recorrido en bicicleta organizado por los motociclistas ¿cómo es la cosa? a través de la Secretaría de Cultura nosotros tenemos esta experiencia corresponde a que los moteros se van a montar en bicicleta y van a ver los diferentes riesgos que se enfrentan los ciclistas en la vía por el comportamiento de algunos motociclistas entonces esto va a ser muy positivo para que desde los mismos pedales sintamos esa experiencia y cuando estemos de nuevo en nuestras motos pues tengamos un respeto por este actor vial que es el ciclista y el día domingo tenemos otra actividad muy importante es el festival precisamente del motociclista que vamos a tener una oferta de servicios es abierto al público con una previa inscripción en la Secretaría de Movilidad donde vamos a tener una oferta de cascos de todo eso lo vamos a poder mirar y cuál es la diferencia de tener un buen casco de uno o no los elementos de protección y luego vamos a hacer una conmemoración a las víctimas del año inmediatamente anterior que fueron 100 motociclistas fallecidos y 23 ocupantes o muy llamados parrilleros en la ciudad de Medellín 123 vidas se perdieron en el año 2016 en este año llevamos 91 91 conductor de motos y 17 ocupantes de los mismos una cifra es que lamentar y vamos a hacer un recorrido una rodada el moto acompañados incluso por otros motociclistas que tenemos en la ciudad que son los mismos agentes de tránsito vamos a compartir esta rodada en conjunto con los moteros y bueno va a ser una cosa también de fiesta y de conmemoración también de estas víctimas en los 5 puntos de mayor accidentalidad de la ciudad que lastimosamente todos son glorietas las glorietas de la ciudad cumplen una función muy importante que es distribuir hacia todos los puntos cardinales de la ciudad pero son unos lugares de riesgo sobre todo para el actor vial de los motociclistas muy bien subsecretario Mario Ramírez subsecretario de control y seguridad vial muchísimas gracias por pariveliar con nosotros a todos ustedes muchas gracias por estar conectados a ustedes gracias por enseñarnos estas experiencias y les recordamos también que la página web de la alcaldía de Medellín está lista para que usted vote por el presupuesto participativo de la comunidad a todos ustedes muchas gracias quédense en Telemedellín 20 años con voz a todos ustedes Gracias.